Voy a enseñarte lo que quedo pendiente. Ritmo de quincu. Básicamente es un ritmo, o sea, si lo ponemos dentro de un compás, tendrías que pensarlo de esta manera. Mira, un compás de cuatro negras y subdividirlas en corcheas a cada negra. Y te queda taca, 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 taca. Acá pasa lo mismo, entonces te queda esto, ¿no? Taca, 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 taca. ¿Algún acorde? Taca, 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 taca. Ahora tenés que poner el acento a la primera negra. ¿No? Entonces, cada cuatro negras hay un acento. Que es lo típico del cienco. Taca. Taca. ¿No? Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Y con una corda quedaría. Vamos a tomar tres acordes. La menor, do mayor y sol mayor. Taca. Se le puede agregar otro acorde más. Un mi menor, ¿no? Por ejemplo. Puede ser cualquier tema ese, ¿no? Son veinte mil canciones. Bueno, básicamente eso es lo básico del cienco. Después, más adelante, lo que vamos a ver, en esta progresión, y en muchas progresiones más, así, de acordes, vamos a ver los repiques del cienco. Por ejemplo, tenemos esto, ¿no? Taca, 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 taca. Un sol. Básicamente eso, lo vamos a ver después. Así que bueno, con esto ya tenés la nueva tarea y después te paso la otra.